El cambio en las empresas es incómodo. Cuando se producen cambios de esta forma, en pequeños cambios, son incómodos, pero solo al principio. Después cualquiera lo puede hacer. El problema es cuando no nos atrevemos por la comodidad a estar siempre con el izquierdo encima del derecho o al revés. Las cosas no pasan. Pero lo bueno que has podido comprobar, simplemente con un ejercicio sencillo, es que estamos absolutamente preparados para cambiar. Y sobre todo, necesitamos estar preparados para cambiar cuando estamos en un entorno turbulento. El mercado es turbulento. La situación que nos ha dejado el virus es turbulenta. Por cierto, aunque no haya llegado, hubiera sido turbulenta. Quizás hubiera tardado un poquito más la turbulencia, pero hubiera llegado más. La situación que nos atrevemos bien después, Se percibe que había muchas ganas de reunirse. Estos dos años han sido muy complicados. Hemos tirado mucho de Zoom y de aplicaciones de este estilo, pero la necesidad de verse, de tocarse, de escucharse y de estar presencialmente se palpa en el ambiente y positivamente en plan. La gente estaba muy contenta de poderse reunir. Ha sido realmente sorprendente. Quizá no hay tanta gente como todos los congresos, pero la verdad es que la gente que ha venido está interactuando mucho y también la propia organización facilita esta interacción. O sea que un buen feedback, unas ganas de volverse a encontrar. La verdad es que volver a ver a todos los miembros de los habituales congresistas otra vez por aquí da mucho ánimo, la verdad es que después de lo que hemos pasado y sobre todo también un poco ver que en general existe una expectativa positiva entre todos y por tanto muy bien recargar pilas y muy contentos de haber venido un año más. Gracias por ver el video. El sector del packaging es un sector que está madurando, está evolucionando y que sigue creciendo. Las perspectivas, a pesar de los nubes que podamos ver o podamos intuir en un futuro, pues creo que se van a superar con éxito. Lógicamente va a requerir que haya una transformación y que haya un reposicionamiento en base a lo que nos vayamos encontrando en un futuro positivo. Lógicamente va a requerir que haya un reposicionamiento en base a lo que nos vayamos enfrentando en base a lo que nos vayamos. Bueno, hay que dar el paso adelante y os estoy seguro que el año que viene más gente se va a apuntar. O sea que bien, era necesario, nos han pasado dos años muy complicados. Gracias por ver el video.